Quizás esa necesidad que tienes o que simplemente has observado es una oportunidad de negocios. Esa es la historia de Mariluz y Gladys, hermanas que identifican una posibilidad de llevar amor, de llevar esa compañía al alma. Pues bienvenida Mariluz, qué bueno tenerte acá. Y cuéntanos cómo arranca Paseadores de Abuelo. Gracias Paula, como tú misma lo dijiste, pues nos pusimos a mirar esas falencias que tenemos muchas veces en el hogar. Mirando los abuelos que hay alrededor y también por una situación que nos pasó con mi mamá, ¿cierto? Que cada vez pues nosotros estamos más ocupados trabajando en las oficinas, en nuestros lugares y los abuelitos están muy solos. Y de la única forma que muchas veces tienen compañías porque estén enfermos y haya que llevarles una enfermera. Entonces dijimos, no siempre están enfermos, tienen ganas de salir, tienen ganas de ser activos, tienen vueltas que hacer. Pero claro, uno le da temor de que la mamá ya mayor de 60 años, de 70 años, salga sola a la calle, se me puede caer, se puede perder. ¿Cuántas veces vemos en redes sociales está desaparecido este abuelito? Así surge Paseadores de Abuelos, un servicio esencialmente de compañía. Lo que hacemos es eso, acompañar al adulto mayor a todas las diligencias que él quiera hacer. O simplemente a estar en su casa conversando con él en el momento que él lo necesite, leyendo un libro, viendo una película, jugando parques o simplemente contando historias. ¿Cuál es esa anécdota, Gladys? ¿Qué es lo que pasa? Que ustedes dicen, no, el universo habló. O sea, ¿qué más tengo yo que escuchar o que saber para sacar adelante este emprendimiento? Sí, Paula, mira, date cuenta. Hay muchas situaciones, entre ellas un médico de un servicio de emergencias nos comentó un día de que a Jesús los llamaban a prestar el servicio. Curiosamente, cuando llegaba a la casa de una señora y le preguntaba cuál era la necesidad, de qué estaba sufriendo, ella le decía, qué pena, señor, lo que pasa es que yo lo llamé para que se tomara un tintico conmigo porque yo no tengo con quién conversar. Eso fue para nosotros un nivel de alerta y saber que todos nuestros abuelos y todos nuestros adultos mayores cada vez están más solos. Hay enfermedades del alma, como usted lo acaba de decir, hay situaciones que ellos todo el tiempo los estamos haciendo sentir enfermos. Ellos no están enfermos, todo el tiempo no están enfermos. Ellos dependen de una medicación, sí, dependen de un tratamiento, dependen de una terapia. Pero muchos de ellos tienen autonomía y quizás lo único que quieren es, como lo decía Mariluz, compañía, jugar, quizás un parqués, o venga, juguemos ajedrez, conversenme un ratico, leamos porque de pronto ya los ojitos estoy cansado, léame esta lectura, este libro que quisiera. Correcto, ellos quieren sentirse en vivos todavía, ellos quieren salir a una peluquería, ir a un spa, ellos quieren ir, digámoslo, a caminar, ellos quieren ir a un cine, quizás a bailar, pero ellos todo el tiempo no quieren estar con su familia porque de pronto se sienten un poquito ahogados todo el tiempo y quisieran una compañía diferente pero no tienen muchos amigos de pronto o les da miedo salir solitos o sí quisieran estar con sus familiares pero ellos no tienen el tiempo porque están trabajando. Yo quisiera completar algo, Paola, y es que mira que la gente se preocupa por su entorno familiar, por todos los miembros de la familia y nos preocupamos mucho por la mascota. Entonces ahí es que el perrito está encerrado en el apartamento, hay que sacarlo a caminar, que se distraiga, pero no vemos el abuelito que está encerrado en el apartamento y hay que sacarlo a caminar y que se distraiga, que vaya al centro comercial mientras nosotros estamos trabajando, que vaya al cine, que vaya al médico, que haga cualquier actividad. Ese también fue otro punto que nosotros quisimos mirar y de ahí surgieron entonces estos cuatro servicios iniciales que son los que estamos presentando. Uno, que es compañía para salir a caminar, entonces acompañamos a ese adulto mayor por el sector de su residencia, a que camine, a que tome el sol, a que respire, a que salga, hable con sus vecinos. El segundo servicio es en la casa, no quiero salir, no me gusta o tengo problemas de movilidad, pues nosotros vamos allí, lo acompañamos el tiempo que quiera, leemos un libro como ya lo dijiste, vemos una película, jugamos parqueso, nos tomamos un tinto, estamos acompañando lo que no se sienta solito. El otro servicio es las actividades personales, tengo que ir al banco, tengo que ir al médico, tengo que hacerme unos exámenes, no tengo quien me lleve, nosotros vamos, prestamos el servicio de transporte, lo llevamos a ese lugar, lo acompañamos a que haga esas vueltas personales. Y el otro es de recreación, no es que yo quiero ir a cine, o quiero que me acompañen al centro comercial a comprarme mi vestido, o quiero que me lleven al grupo de la tercera edad, o es que me invitaron a un bingo y quiero ir a jugar, entonces los vamos a acompañar. Esos son los cuatro servicios iniciales que nosotros tenemos en ese portafolio. Adicional a eso, tenemos el servicio de psicóloga, porque entendemos que muchas veces la soledad golpea y que los abuelitos puedan tener, digamos, una necesidad mayor a la de compañía, ya una cita especializada, tenemos psicólogo. Y también tenemos un abogado, por si ellos tienen alguna consulta jurídica que hacer en algún momento determinado. También tenemos como esos dos servicios para ellos, pero esencialmente es acompañarlos, que se sientan vivos, que estén en la calle y sobre todo que sus familiares estén tranquilos de que sus papás, de que sus abuelos están acompañados y no les va a pasar nada en la calle. Como vieron, este es un emprendimiento con alma, como decimos, que lo que se busca es que estos abuelitos tengan una mejor calidad de vida. De verdad, Mariluz y Gladys, pues muchísimas gracias y qué bueno que están pensando con este emprendimiento realmente aportarle a esta población que tanto lo necesita. Muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes por la invitación. Este es Negocios. Este es Negocios.